Esta tarde, vaya que las cosas han estado muy movidas en el sur de la Ciudad de México. Carlos Tejeda, te encuentras en el accidente de Insurgente Sur, un verdadero milagro. Hay 11 personas lesionadas, pero las imágenes son muy duras. ¿Qué fue lo que ocurrió, Carlos? Te saludo, buenas tardes. Así es, mi querido Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ocurrió fue que un Thornton que transportaba varias toneladas de fruta, en este caso papaya, se queda sin frenos justamente cuando venía circulando por Avenida de los Insurgentes, ya lo señalabas. Y bueno, pues a la altura de la estación El Caminero, metros antes de llegar a ese punto, impacta a cuatro vehículos. Dos de ellos son taxis de la Ciudad de México, dos más son automóviles particulares y también una motocicleta se ve involucrada en este fuerte, en este aparatoso accidente que, ya lo decías, dejó a 11 personas lesionadas, cinco de ellas tuvieron que ser trasladadas y dos catalogadas como de gravedad. Continúan aquí la remoción de los escombros por parte de bomberos de la Ciudad de México, así como personal de protección civil de la Alcaldía Tlalpan. También ya tenemos personal de la Guardia Nacional, por supuesto también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hace unos minutos protagonizaron una pelea, un conflicto con algunos taxistas que han llegado aquí a este punto para apoyar a sus compañeros que se vieron involucrados en este fuerte, en este aparatoso accidente. Mucha precaución, por supuesto, para todos nuestros amigos autoholistas procedentes de San Pedro Mártir, de la autopista México-Cuernavaca, ya que tenemos cerrada la circulación aquí en Avenida de los Insurgentes, en tanto se realizan todas las maniobras para retirar todos estos vehículos inestados. Ya la motocicleta ya fue retirada de este lugar. El Thornton también tuvo que llegar hasta este punto una grúa MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirarla del punto. Se encuentra, por supuesto, afectado el servicio del Metrobús, así es que mucha paciencia. Metros más adelante se están desviando las unidades para poder continuar su marcha hacia la zona centro de la capital. Insistir en el tema de manejar con mucha precaución para evitar este tipo de accidentes, por supuesto, hacer una revisión exhaustiva de los vehículos para que no fallen en cuanto al sistema de frenaje y otros aditamentos y así evitar este tipo de accidentes que ya lo hemos señalado. Once personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, dos, perdón, cinco de ellas lesionadas y dos de gravedad. Carlos, el conductor del Thornton. Por supuesto, ya fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que en la coordinación territorial de esta alcaldía se deslinden las responsabilidades pertinentes y definir justamente quién se va a hacer cargo de todos estos daños. Por supuesto que el Thornton habrá que verificar si tiene vigente su póliza de seguro y una vez que se determine que él tuvo la culpa, habrá que cubrir todos los daños ocasionados en estos vehículos. Porque después del fuerte impacto, déjame decirte que dos de estos vehículos resultaron volcados. Ya en este momento se encuentran sobre sus llantas, pero resultaron volcados y todo el destrozo que hizo, además de las personas lesionadas, habrá que ver qué es lo que va a pasar con esta aseguradora. Bueno, y esperemos que quienes se encuentran delicados en este accidente se recuperen pronto y no estemos informando otra cosa. Carlos, gracias. Cuídate mucho. No te muevas de la zona. Regresamos contigo en unos minutos. Por supuesto que sí, Jaime. Seguimos al pendiente. Muy buena tarde. Hasta pronto. Bueno, regresamos contigo, Carlos Tejeda. Ahí, muy cerquita de Ciudad Universitaria, poquito más al sur. Ahí estabas atendiendo todo lo que ocurrió con este Thornton, que se quedó sin frenos. Once lesionados, dos de gravedad. Hubo incluso un conato de bronca. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tres de la tarde con tres minutos. Regresamos contigo, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Nuevamente muy buenas tardes. Bueno, pues por fortuna ya han concluido estas labores de remoción de todos los vehículos que se vieron afectados en este choque múltiple que ya ha señalado correctamente dejó a once personas lesionadas. Concluyeron las labores por parte de bomberos capitalinos, así como personal de tránsito para retirar las unidades sinestradas. Lo que estamos viendo en este momento, en la imagen de mi compañero Caleb Islas, es personal de limpia que justamente está realizando las labores para retirar parte de los escombros que dejaron los vehículos al momento de ser impactados por este Thornton. Será en quizá no más de cinco o diez minutos que concluyan estas labores. Por lo pronto ya la autoridad, los elementos de la secretaría han determinado reabrir la circulación. Poco a poco empiezan a fluir nuestros amigos autonistas que estaban varados sobre esta importante vialidad, principalmente pensando en los que venían de la autopista México-Cuardavaca y que justamente se dirigían hacia la zona centro de la capital. Mucha paciencia porque todavía tenemos, por supuesto, remanentes. Será en unos diez, quince minutos más cuando poco a poco empiecen a fluir ya de manera más fácil para que todos estos amigos autonistas puedan superar este punto donde se registró este aparatoso accidente. Únicamente será cuestión también de que las autoridades determinen qué es lo que van a hacer con el poste que fue impactado por uno de los vehículos que ya veíamos en enlaces anteriores, un vehículo de color rojo que terminó su trayectoria justamente en este poste de luminaria porque, bueno, pues obviamente está en riesgo de colapsar e insisto, serán las próximas horas cuando la autoridad correspondiente determine si lo va a retirar de este punto o quizá lo va a asegurar de otra manera. Por lo pronto también los volardos que fueron impactados y derribados ya están siendo retirados de toda esta zona y por supuesto también ya nuestros amigos usuarios del Metrobús ya nos están viendo afectados por el cierre de esta vialidad. Por lo pronto, así las cosas en esta zona de la colonia La Joya perteneciente a la Alcaldía Tlalpana. Por la fuerza del impacto, las imágenes y la afectación de los vehículos, estamos ante un milagro, estimado Carlos. Estaríamos contando otra historia si estas cosas no se hubieran dado de esta manera. Sabemos que hay dos personas que se encuentran delicadas de salud, ya nos los habías señalado en el primer reporte. Esperemos que su evolución sea favorable. Oye, Carlos, también importante, hoy es miércoles, mucha gente ya hoy, este miércoles a las 2, 3 de la tarde, quizá muchos, los muy afortunados, ya no regresan de comer, salieron de oficina y muchos de ellos, pues, se pintan de colores para el sur de la Ciudad de México. Así es. Muchos quizá puedan salir a Cuernavaca y esa zona. ¿Les afecta esto que está ocurriendo ahorita en este momento? No les afecta a los que se dirigen hacia la zona de Morelos, les afecta a los que procedentes de este estado quieren ingresar a la Ciudad de México. Lo que sí hemos visto, y justo cuando nos tratábamos hasta este punto procedentes de la Alcaldía Benito Juárez, es que sigue el segundo piso de periférico a vuelta de rueda, debido a que ya muchos amigos están saliendo justamente para disfrutar este fin de semana. Gracias, Carlos. Pues qué bueno, qué buena puntualización. Vamos a estar al pendiente y, bueno, pues vamos a estar al tanto de que esto evolucione de manera favorable. Abrazo, Carlos. Otro de regreso, mi querido Jaime. Muy buena tarde.